Es bravo cuando te presenta el Tano, ¿eh? Muchas gracias. Gracias Merlo. Gracias querido Gustavo. Querida Karina. Querida Roxana. Gracias a cada una de las compañeras que a lo largo de esta tarde dejó a su familia, dejó a sus amigos, a sus compañeros y vino a compartir con nosotros el sueño de una sociedad más justa. Recién Axel lo decía con toda claridad, venimos de pelear una difícil, estamos peleando una difícil, pero también tenemos claro que para adelante la responsabilidad del desarrollo con la sociedad de iguales, la sociedad de igualdad de oportunidades, esa que es el reflejo de la pelea del movimiento de mujeres, de la pelea de los movimientos por la diversidad en los últimos 20 años en la Argentina, de plantear los mismos derechos de alguna manera terminada de enfrentar la crisis heredada de un gobierno que nos endeudó para financiar la crisis heredada de un gobierno que nos dejó a los argentinos enterrados a futuro a partir de ir a pedir plata prestada al fondo, resignando además nuestra propia soberanía como nación, nuestra identidad patria. Y por eso es tan importante cuando llamamos a cada mujer sabiendo lo que ha sido a lo largo de estos años la fuerza y la pasión con la que pelearon por los derechos de la mujer, por los derechos de sus hijos cuando llamamos para defender a nuestra patria. ¿A qué estamos llamando a las mujeres? En un año en el que logramos que el 48% del mercado de trabajo ya sea mujeres. Las estamos llamando a pelear para que además de incorporar más mujeres al mercado de trabajo podamos además lograr un principio que establece la Constitución, pero que cuando se trata de mujeres no respeta el mercado de trabajo. Igual remuneración por igual tarea. Hoy hay una brecha en la Argentina del 23%. Hoy las mujeres por el mismo trabajo que los hombres cobran menos. Y no es solo por el imperio o la fuerza de la ley que lo vamos a lograr. Es a partir de generar conciencia, pero además de ir generando una y cien herramientas para igualar en el mercado de trabajo el ingreso de las mujeres. Venimos a llamar a las mujeres a defender la moratoria previsional. 7 de cada 10 beneficiarios de la moratoria son mujeres que fueron víctimas de un mercado de trabajo que las expulsó, que fueron víctimas de perder el trabajo y no poder aportar porque se dedicaron al cuidado de sus hijos o a las tareas del hogar. 7 de cada 10 beneficiarios de las 3 moratorias fueron mujeres. Y fíjense ustedes, que increíble, ellos plantean que hay que eliminar las moratorias porque es regalar jubilaciones, olvidando que 6 horas y media al día las mujeres argentinas lo dedican a las tareas de cuidado, olvidando que son madres, esposas, que son muchas veces sostén del hogar, que son muchas veces la que va al colegio, a la cooperadora, porque también están con el ojo puesto en la educación de sus hijos. Nosotros venimos a invitar a las mujeres a defender el sistema de promoción que pusimos en marcha en este presupuesto. Casi el 13% de la inversión de este presupuesto 23 está puesto con perspectiva de género. La construcción de jardines que ellos no hicieron y que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional y que vamos a seguir haciendo el año que viene para que la mujer que trabaja tenga donde dejar su hijo, es parte de la inversión con perspectiva de género. Los créditos a mujeres monotributistas con subsidio de tasa para su primer emprendimiento porque creemos que tienen que tener su oportunidad de sumarse al mercado de trabajo, también lo consideran gasto y nosotros lo consideramos inversión. Ahí están ellos que quieren cortar las becas universitarias de sus hijos, que quieren cortar las becas Progresar, que dicen que el Estado no tiene la obligación de entregar la notebook. Venimos a llamarlas a defender las becas de ese 1.700.000 pibes que van a la Universidad de Merlo, de La Matanza, de José C. Paz, que son primera generación de estudiantes universitarios, que son los hijos de los trabajadores argentinos, que sueñan con ser mejores. Venimos a llamar a las mujeres a defender la idea de que el desarrollo debe ser definitivamente con inclusión y que esa inclusión supone partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de derechos. Estamos convencidos que no hay motor más fuerte de aquí al 13 de agosto que la fuerza de nuestras mujeres militantes para ir casa por casa, barrio por barrio, vayamos a abrazar a aquellos que se desilusionaron. Digámosles que asumimos nuestros errores, pero que los volvemos a abrazar porque lo que está delante, lo que viene es mejor. Vamos a ser la patria soberana que heredamos de Perón, de Vita, de Néstor, de Cristina y de cada una de ustedes. Muchas gracias compañeros. Gracias.